Buenas noches, Always Ready está listo para volver a jugar en la Conmebol Libertadores luego de largos 53 años. Mañana en el Estallo Hernando Siles, ante un primer rival muy complicado, como lo es un excampeón de la Libertadores, el Internacional de Porto Alto. Always Ready dejó guarina para practicar el minigenio y de esta manera serán entrenamientos de ganar el partido de este martes ante el Inter de Porto Alegre. Asad, que podrá dirigir desde el campo de juego, pidió la máxima entrega a sus jugadores. Sí, bueno, nosotros un poco tristes por no poder jugar en minigenio, sabíamos que ahí no íbamos a ser fuertes en nuestro portín, pero bueno, ahora tratamos de buscar otras localías y bueno. El equipo quedó definido con un sistema de juego 4-4-2. Tratar de ahogar al rival y proponer un juego ofensivo es la idea que tiene para enfrentar a los brasileños. La pelea por un lugar dentro de los senos es incesante en el cuadro de la Banda Roja. Trabajar de la mejor manera, siempre para ganarse un puesto, sabemos que tenemos compañeros de mucha jerarquía y bueno, va a estar peleado. El Inter de Brasil ya ha llegado a Santa Cruz. Mañana pasa a La Paz antes del partido. El equipo que es dirigido técnicamente por el español Ramírez, que ya fue campeón de la Comebol Sudamericana con el club independiente del Valle del Ecuador. Inter de Porto Alegre, que ya se encuentra en el país, arribará a La Paz este martes a mediodía, solo horas antes del choque ante Olo y Redi. Los dirigidos por el español Miguel Ángel Ramírez hablaron del partido que marcará su estreno en la Comebol Libertadores. El técnico alista algunas variantes para el juego en el estadio Hernando Siles. Yuri Alberto jugará en reemplazo de Thiago Galardo en la ofensiva. Y en defensa, el experimentado Ramírez está en duda. Lucas Ribeiro ocuparía su lugar. Creo que fue para menos el choque que a gente disputó en el Gaúcho. Y ahora comenzó una competición diferente.